¿Cómo les va? Un saludo muy grande para todo el equipo de la mañana del 4 o en comienzos de fin de semana. Con novedades importantes en Libertador, que la verdad que el temporal del día miércoles por la madrugada fue bastante fuerte y deja mucho para hablar y mucho trabajo por hacer también, por supuesto. Así que continúan los trabajos en los diferentes sectores y barrios de Libertador que fueron afectados por este temporal. Por ejemplo, la calle Uriburu, del barrio Ledesma, donde fue impresionante la caída de árboles, continúan trabajando en ese sector. Recordemos que es un acceso importante para el barrio Ledesma y también para los trabajadores de la empresa Ledesma, así como también los trabajos en la avenida Woolman, en la avenida Presidente Perón, barrio Arrieta, barrio 9 de Julio y diferentes sectores de la ciudad. Es por eso también que se les pida a los vecinos que en caso de que la gente de Defensa Civil no haya ido para cierto lugar, se comuniquen al número 103 para poder de alguna manera también ayudar y contribuir al trabajo que está realizando la gente de Defensa Civil. Y otras áreas municipales para poder justamente tratar de levantar todos los árboles y todo lo que ha dejado el temporal. La situación es realmente preocupante. En el Hospital Ocarorías se comunicaron desde el personal de salud para mostrarnos un poco cómo está hoy el hospital. La verdad que bastante complicada la situación en ese lugar. Y bueno, es por eso que ayer se llevó a cabo una marcha por parte del personal de salud para pedir ya por un nuevo hospital. Esta marcha se llevó a cabo ayer por la tarde a las 5 y media. Una marcha bastante pacífica, pero con mucha gente que estuvo acompañando. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días con respecto a la situación que está viviendo el Hospital Ocarorías. Y la información importante que nos llevó de último momento y esto que estábamos esperando tiene que ver con la vacunación en Libertador, teniendo en cuenta que se reprogramó desde el jueves y que pasa para la próxima semana. Así que vamos a leer el parte de prensa oficial de la dirección del Hospital Doctor Ocarorías y el Departamento de Atención Primaria de la Salud que comunican a la población que la vacunación para adultos mayores de 80 años y más, se reprograma por razones climáticas y se va a realizar en los siguientes días y horarios en el Club Atlético Ledesma. No se modifica el lugar, ya se pudo restaurar un poco para que la gente pueda ir a vacunarse. Lunes 22 de marzo, documentos terminados del 0 al 5, de 8 a 12. Y el martes 23 de marzo, documentos terminados de 6 a 9, de 8 a 12. Se aclara que se va a vacunar a los adultos mayores que se hayan inscrito en la página web, confirmados y notificados por el personal de APS. Súper importante, Nico, teniendo en cuenta que Libertador creo que atravesó una semana para el olvido, que no se van a olvidar nunca, en realidad por todo lo que ocurrió y más que nada porque todos estaban esperando el cronograma de vacunación. Entonces, la semana que viene se van a vacunar finalmente a las personas de Libertador. La semana que viene se va a vacunar a los adultos mayores de Libertador, Cori, pero este dato es importante, bueno, los que se hayan inscrito y que fueron notificados por APS porque hay algunos adultos que no fueron notificados, entonces no se los va a vacunar ellos sino que van a pasar para una próxima tanda, recordando que en Libertador llegaron 500 dosis de la vacuna Sputnik V, así que esto es una muy buena noticia para la gente de Libertador ya que nos estuvieron consultando en estos últimos días acerca de cómo iba a continuar la vacunación y por lo que había sucedido con respecto al temporal y las situaciones en el Club Leesmo en el hospital se reprograma para la próxima semana, lunes y martes, lunes documentos terminados de 0 al 5 y martes documentos terminados del 6 al 9 en el horario de 8 a 2. Perfecto Nico, súper importante todo lo que detallabas. Por último, ¿qué pasa con el tiempo? Porque bajó la temperatura, ¿ya llegó el invierno en Libertador? Está muy cerca el otoño y esto se sintió en la mañana de hoy acá en Libertador con 17 grados de mínima, a esta hora tenemos 19 y una máxima que va a alcanzar solamente los 22 grados así que ya la gente de Libertador con busito, con camperita saliendo a la calle y pronóstico con lluvias para lo que resta del fin de semana y también para la próxima semana un dato no menor también, pero sin una alerta meteorológica como si fue el pasado martes y miércoles y actividades que se van a llevar a cabo el fin de semana si es que el tiempo lo permite lógicamente paseo artesanal para hoy y para mañana y también un desfile por parte de los artesanos que se va a llevar a cabo mañana, sábado a partir de las 18 y esto teniendo en cuenta que estamos en el marco del mes de la mujer, algunas actividades que quedaron suspendidas lógicamente por el temporal y otras que ya se han reprogramado para este fin de semana lógicamente si es que el tiempo lo permite. Perfecto Nico, gracias. Un abrazo grande.